bien amigos que estamos con otro nuevo vídeo en la aldea el jabalí pues acá tenemos un panorama bien bonito se dan cuenta pues es el central del comercio estamos ubicados en el mero centro del jabalí entonces se dan cuenta pues acá les voy a enfocar así poco a poco que es un poco que es el comercio se dan cuenta que hay unos depósitos una librería y técnicamente otros locales tan vacíos y una marranadería ya que aquí venden porque es carne de marrano chicharrones también ahí está tenemos el rótulo donde dice carnicería no chicharronería el centro bien pues ya creo que les gusta de un pedazo de carne de como se va de marrano pues aquí estamos en el fondo tenemos el famoso árbol creamos nosotros la servita bueno pues acá estamos de nuevo nuestros locales justamente llegando acá a la tortillería de glen diando donde trabaja glen di bueno entonces acá pues nos vamos poco a poco acercándonos a que están echándole ganas que tal glen di como están dándole duro pues a maría un saludo a la cámara como es no maría josé va josé maría va josé maría es hombre va maría josé bueno aquí estamos pues de nuevo pues como les va todo bien todo bien ah bien no la verdad la otra vez pues sacamos un vídeo acá pues bueno resulta que estuvimos viendo acá cómo observó la gente va entonces la verdad es que observaron algo que pues aquí lo vamos a explicar lo vamos a a que dijera yo definir detalladamente verdad como este funciona esta tortillería pues resulta que estas muchachas pues trabajan acá pues tienen su material verdad que es la masa se dan cuenta la masa entonces acá tienen su su bacalito para esta agua para que le sirve para suavizar la masa ah bien bueno entonces aquí está claro yo me equivoqué como estamos platicando ahí yo me equivoqué porque yo cuando empacho las tortillas yo empacho las tortillas para lavarme la mano ajá y esa vez me equivoqué y veamos cuando dije lo mismo ah si ya sea que este es el bacal para lavarse las manos va ajá es cuando empacho las tortillas me hice muchas tortillas así es no es bueno que eh una expresión de las tortillas y bueno no te vas a la masa ajá no es bueno que dicen que es el bacalito trae el bacalito ajá y la verdad es que estoy unido para todos ustedes que me están abiertos con sus manos en el comentario y con los comentarios pero todos nosotros vienen a este canal verdad yo tengo nada más ahí cuando empacho las tortillas voy a saber si me laven ni me ajá pero si solo me pasé agua ya vale en cambio yo si eso yo me lavo la mano cuando yo empacho las tortillas bueno bueno activa este video para las personas que de verdad pensaron todo del dinero cuando empacho las tortillas esto va para todas las personas que dejaron un paro de comentarios verdad y mi desigualdad para todos ustedes si es cierto bueno la verdad es que como vieron verdad amigos que acá pues glendy está aclarando algo que bueno cualquier ser humano se equivoca verdad entonces no sé si es por los nervios o se lo olvido verdad entonces se lavó las manos en el caso equivocado digámoslo así va que este caso es solo para digamos suavizar la mano para poder agarrar la masa o algo así lo usan ustedes no se lo usan ustedes ajá o sea que usted agarra un poquito de agua para ensuadizar la mano no lo usan no lo usan ajá todo lo hacen así agarrado ya ajá ajá así está la cosa entonces bien amigos la verdad es que aquí pues yo volvía a ver otra vez y volvía a que estuviera haciendo ajá y aquí me lave la mano si no la verdad es que cada vez si no me laves como bien después me lave la mano ajá si o sea que miren amigos la verdad es que cada vez que se despacha acá pues se lavan las manos porque ni modo tocan dinero verdad entonces cosa que eh toda tortilladora hace igual despachar y y como se llama y seguir torteando verdad pero en este caso pues acá nosotros tenemos eh como se llama el cuidado pues de tener ese esa higiene mejor dicho porque acá tenemos lo que es el agua es para lavarse las manos cada vez que ellos tocan dinero esto es muy diferente o sea que entonces si se dan cuenta pues esta agua que esta acá esta si ya la usan para para amasar la masa o en suavizar de como la verdad es que no se como le hacen las mujeres verdad pero les sirve para ajá o sea que toda la tortilladora hace lo mismo agarrar un poco de agua agarrar su masita y seguir torteando entonces pero en este caso eh si yo le doy la razón a toda la gente que estuvo comentando ahí de que el que el dinero es que el dinero es que el dinero es que el dinero es sucio en el otro video no se si se vio verdad pero si se mantiene siempre esos dos casos ahí para poder trabajar bien verdad entonces en este caso pues y si no la verdad si no o sea que en este sentido pues gracias a dios tenemos esa higiene entonces por la misma higiene pues tenemos eh somos eh somos bendecidos va si hay eh hay negocio entonces pero en este caso fue una equivocación no es que Glendi lo haya hecho así y y y si no se vio claramente si pero eh a dios gracias pues no es así aquí no se trabaja así tocando esa agua que no tiene que tocar entonces ahora tiene ahí está lavándose las manos de ella pues aparte eso es para lavarse las manos entonces bien amigos eh la verdad es que es una confusión es una equivocación que todo ser humano tiene entonces se dan cuenta pues mil disculpas ahí a toditos que comentaron y si la verdad es que eh por una parte nos sirve a nosotros también va para ir eh viendo las cosas como funcionan va y ahí y un negocio pues de higiene lo primero no entonces eh les comento esto verdad porque ni modo entonces nosotros vimos en los comentarios y nos sirve a nosotros de mucho entonces acá pues Glendi ya se ya explicó ya se disculpo verdad que son errores va que ni siquiera se dio cuenta ya que hora se agarró esa agua entonces y y y hasta regresaba al video regresaba al video para ver como quedé que si era cierto jajaja jajaja no la verdad son cosas verdad que pasan así pero este bueno todo tiene remedio verdad entonces acá pues se dan cuenta que tienen la bola ellos de de masa entonces ya digamos que ya esta amasado ya solo de de tortear ya van a echar las tortillas redondearlas como ellos lo hacen acá con nylon entonces bueno este buenos días buenos días adelante entonces bien eh Glendi que tal y que dice el chino no se enoja cuando viene a trabajar acá ajaaa por fin ja vengo trabajando ajaj a jugar y andar a ver gazala el pues viene a dejarlo ah pues ha bueno se lo bueno que esta de acuerdo el va entonces, ah y toda la poquetaza tiran un poquito de Lensto ajaj a la moto le deja Puede, ahora si no puede, no se va a ir a las patas. Cabalba, es cierto. El fantasma se quedó con el ney. Sí. Bueno, es cierto, entonces, este, acá, pues, Granny, la verdad es que es una muchacha muy quejadora, entonces, yo... La hora que va a quedar. Glennic, una pregunta, y el chino ya no regresó con Romario. Ya. Ah, ¿ya no? Ya. Ah, y cuánto tiempo tienes estar ya de... Se salió, un poquito más tarde. Ah. Como muchos decían también que el día había cambiado bastante ya. ¿Y se cambió en su forma de hacer o en el trabajo, todo eso, no? Ya, ya. Ya, muy enojado. Y hasta conmigo también era muy enojado también. Ah. ¿Y qué le pasaría al chino entonces? Ah, a ver, ya hacía. Y a ellos también me echaban a punto. ¿Por qué? Porque mucha gente decía que fue mi culpa. Que era policero, que no sé qué, que no sé cuándo. ¿Por qué si yo mujer se enojó o algo así? ¿O acudió ir? No sé, porque él me celaba. Ah, muy celoso. Yo salía a grabar y él se enojaba, me llamaba a ver si no estaba en la casa con él, llegaba. Ajá. No podían discutir ahí, pero ahí. Pero para pagar bien, ¿y usted no es celosa con él? Estaba. Ah. Estaba. Estaba. Ah. Estaba así cuando comiste un tanto con él, por la ex. Ah, por la ex. Ajá. Ah, o sea que él tenía novia. Sí, tenía novia. Ah. Y como se va cerquita de la casa a mí, y él se le quedaba abierto. Bueno, que iría de gasto, o era otra cosa. Cada vez. Sí, y ahí, me di cuenta que yo me salvo, yo me he enfermado. Ah, no es que los celos malos, Lenny. Es una enfermedad. Sí, es una enfermedad que, como decían, no se debe de... De... De todo tranquilo. Ah, qué bien. Bueno, yo, pero ahora él, a veces, dice que no quiere su trabajo. Ajá. Quiere su trabajo, pero fijo. Quiere su trabajo, fijo. Y él encuentra a veces, ¿cuántas veces? Dos veces a la semana, dos veces a la semana. Pero no, no le han hablado a Romario, de repente le vuelve a dar, no, nada que ver, no han intentado. Pues ahí sí nos ha atrevido todavía. Bueno, entonces, vamos a dejar el video acá, amigos. Y, a ver qué dice el chino, así. Se anima a ir a pedirle, a volverle a pedir trabajo a Romario. Y eso lo veremos en otro video. Nos vemos. Chau. Chau. Chau.